Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de videos de YouTube, que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión es un gusto que esté con nosotros la maestra Ivonne Lujano Vilchis. Ella es licenciada en Educación por la UAM, tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, que ha trabajado entre otras temáticas, competencias digitales, alfabetización informacional, estudios de danza y justo el tema que nos viene a hablar el día de hoy sobre la publicación científica y el acceso abierto. Creemos que es un tema que actualmente ha cobrado mucha importancia, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la publicación científica y cuál es su importancia para el desarrollo académico? Buenas tardes. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en casa, compartiendo todos estos temas que, como tú bien dices, tienen mucho auge actualmente porque es muy importante para las instituciones académicas, para los investigadores, para alumnos, para toda la comunidad académica en general, hablar de publicaciones. Para decir un poco primero qué es la publicación científica, tendríamos que remontarnos a un concepto anterior que es la comunicación científica. La comunicación científica se refiere a aquellos procesos entre los cuales diferentes expertos académicos de distintos temas, pues se comunican y comparten ideas, mensajes, etcétera. Hablamos de comunicación científica porque este concepto se genera desde las ciencias, ¿no? Las ciencias duras, como las solemos llamar, la matemática, la física, la biología, etcétera. Pero hoy en día este término se puede ampliar a cualquiera de las disciplinas académicas que tenemos, por ejemplo, en universidades como esta, ¿no? Que van desde la cultura física, las humanidades, las ciencias sociales, etcétera. Entonces, se refieren a estos procesos entre los cuales los académicos se comunican entre sí por diferentes medios, ¿no? La comunicación científica no se da solamente a través de textos, se da también a través de eventos, de cuestiones orales, ¿no? Presentaciones orales. Las clases mismas es una modalidad de comunicación entre expertos, aun cuando los alumnos sean, digamos, estén en formación. Se trata de eso, ¿no? De comunicar mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Bueno, sobre un tema o una disciplina especializada, ¿no? Los médicos, por ejemplo, se comunican entre sí con un lenguaje muy especializado que los mortales no entendemos, ¿no? Y que ellos tienen ya muy codificado, ¿no? Entonces, se trata de procesos especializados. Ahora, la publicación científica, ¿por qué es importante? Ya hablando de textos o de productos de la investigación científica, es importante por eso. Porque a través de los textos se dan a conocer a los pares académicos y a la comunidad en general aquellas investigaciones que se están realizando y que van en un avance del conocimiento, ¿no? Nosotros, a través de las revistas científicas, por ejemplo, nos podemos enterar cuáles son las últimas investigaciones en, no sé, en cáncer de pulmón, en determinadas condiciones, ¿no? Porque las investigaciones científicas tienen un producto final que se llama artículo científico y que se da a conocer en una publicación revista, ¿no? Pero hay otro tipo de publicaciones. No solo existen los artículos, hay las tesis mismas de los estudiantes de pregrado y de posgrado, son un tipo de comunicación científica, un tipo de publicación ya académica especializada. También están los libros, por supuesto, las actas de conferencias o de congresos, en donde también se está dando a conocer estos avances en la investigación de cualquier rama hacia los expertos. ¿Por qué es importante? Porque esos expertos leen o reciben ese mensaje para poder continuar en el avance del conocimiento. Tú sabes que el conocimiento científico no surge de la nada, ¿no? Siempre hay detrás un antecedente que está poniendo base a los nuevos conocimientos que siempre se ponen a escrutinio de la comunidad científica. Una publicación científica o académica, no solo por estar bien escrita, es válida en la comunidad científica. Tiene que pasar por un proceso, una criba, una evaluación muy escrupulosa para que los miembros de una comunidad científica acepten ese nuevo conocimiento como válido y verdadero. Entonces, es todo un proceso que, volviendo a la pregunta, tiene su importancia porque eso permite saber qué se está haciendo en las instituciones, en los cuerpos de investigación, los investigadores mismos. ¿Qué están haciendo? Porque podrían tener unos grandes descubrimientos y avances, pero si no lo dan a conocer, si no lo ponen a consideración de esa comunidad científica, ese mensaje no tiene razón de ser. Es decir, se queda ahí guardado y no es un aporte significativo para el conocimiento que, como tú sabes, no tiene fronteras, no tiene fronteras institucionales de países, etcétera. O sea, si hablamos de investigación, por ejemplo, ahora que recientemente se descubrieron las ondas gravitacionales que Einstein había pronosticado, etcétera, pues esa se dio a conocer al mundo y de esa manera se recibió entre las comunidades científicas para poder, pues poner otra vez, estudiar ese tema, ese fenómeno y poder tener mayor avance y mayor aportación al conocimiento. Entonces, aquí también deja ver un punto importante. No porque esté escrito y publicado en una revista debemos tomarlo como válido, ¿no? Debemos ser críticos ante lo que leemos siempre, ¿no? Siempre ante lo que leemos debemos ser críticos y también ante estos medios de comunicación, ¿no? Si yo leo una noticia en determinado periódico que tiene cierto corte ideológico, etcétera, pues en ese sentido tengo que tomar el mensaje, ¿no? De la misma manera pasa con las publicaciones científicas y hay un proceso, hay procesos editoriales especializados para las revistas científicas, ¿no? Entonces, es importante para los estudiantes, para los que consumimos esta literatura científica, saber qué sí elegir, ¿no? Cómo elegir y qué sí tener como esas fuentes que me van a ayudar a hacer mi trabajo académico. Y para poder elegir, entonces, una verdadera publicación científica de la que no lo es, digamoslo así, ¿cuáles serían esos retos que tendría que enfrentar esa publicación para poder pasar ese mundo científico, particularmente en México? ¿Cuáles serían esos retos? Pues mira, hay muchos retos. Uno de los retos más importantes en este tema es la falta de profesionalización. Como usted ha dado cuenta, este es un tema muy especializado y hay mucha gente que hace edición, ¿no? Pero de libros o de otras cosas, otro tipo de publicación que no necesariamente pasa por este riguroso proceso de dictamen y de revisión. Entonces, a veces esos editores no conocen, ¿no? Este mundo específicamente científico que tiene que ver con la evaluación. Entonces, uno de los retos es esa, la profesionalización de los cuerpos editoriales, de las revistas, de los repositorios. Y ahorita, si me permites, voy a utilizar esta palabra, si más adelante la podemos retomar. Pero de todos estos sitios de información científica, pues hay falta de profesionalización en los equipos que los hacen, ¿no? Ese sería un reto. Otro reto muy importante, pues es para los autores, ¿no? O sea, México tiene alrededor de nueve o diez revistas posicionadas en un ranking internacional muy importante, que es el SSI. Y están ahí esas revistas, pero podrían ser más, ¿no? Porque no hay revistas en México que tengan esa calidad todavía, ¿no? Hay falta mucho por hacer. Pero bueno, para los autores, ¿por qué? Es un reto porque ellos tienen que publicar, los investigadores tienen que publicar artículos, libros, las tesis de los estudiantes de posgrado para darlo a conocer. Y muchas veces los investigadores no tienen, pues las habilidades, ¿no? No tienen, lamentablemente así es, ¿no? En nuestro país, aun cuando poseen un grado o tienen determinada categoría, etcétera, no tienen las habilidades para la escritura científica y para la publicación. Porque no solo se trata de escribir un artículo. Bueno, primero ya dijimos hacer una investigación que derive en un artículo. No solo llega ahí, ¿no? Sino hay habilidades para poder saber, identificar en dónde, en qué revistas publicar, cómo hacer mi trabajo visible en tanto autor, etcétera. Entonces ese sería un reto también para los autores, ¿no? Y un reto también es importante para los consumidores, digamos, ¿no? O los lectores. Los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes a veces no saben dónde encontrar esta información, no saben distinguirla de la que es científica y la que no es científica, no saben que existe un proceso de revisión por pares para que ese artículo haya llegado ahí, etcétera. O sea, hay un desconocimiento importante de las fuentes, de los procesos que se llevan a cabo para llegar a esas publicaciones y pues del uso, ¿no? Del uso de esa información. O sea, yo ya llegué, ya encontré una base de datos, un repositorio maravilloso y ahora ¿qué hago con esa información, ¿no? Porque finalmente también es un reto para la publicación porque a mí me gusta pensarlo así. Estamos de alguna manera los profesores también formando autores, ¿no? O sea, a mí me encantaría ver que mis estudiantes algún día publiquen en una de estas revistas, ¿no? Pero si desde el principio no saben, por ejemplo, almacenar la información y darle uso, pues es un reto importante porque es complicado, ¿no? Y tenemos bajos niveles de publicación en México. Me gustaría hacer un paréntesis antes de seguir con la siguiente pregunta, pero ¿nos podría decir que es un repositorio para que vayamos a tener este contexto? Claro. Sí, un repositorio digital básicamente es una biblioteca, una biblioteca digital en donde hay productos que pueden ser, productos de la investigación y del ejercicio académico, que pueden ser libros, que pueden ser, este, tesis, ¿no? Que pueden ser artículos, pero que también pueden ser objetos de aprendizaje, ¿no? Los profesores, por ejemplo, continuamente fabricamos presentaciones, diapositivas, imágenes, etcétera. Todos estos objetos que son útiles para la docencia también están dentro de los repositorios. Entonces, estos repositorios lo que hacen es mostrar al mundo, ¿no? Porque son digitales, están en internet, mostrar al mundo la producción de una institución, ¿no? Nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de México ya cuenta con un repositorio digital y a nivel nacional en México hay bastantes repositorios de instituciones públicas y privadas que muestran eso, ¿no? Muestran qué es esta producción. Es una biblioteca digital básicamente que está reflejada en reflejando y haciendo visible el conocimiento que se produce al interior de una institución. Lo que se busca es que sean de acceso abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el lector no tenga ninguna restricción para acceder a esos documentos, ni de suscripción, ni de una clave, ni de pago de nada, ¿no? Sino que sean abiertos completamente. Oiga, maestra, y en este sentido que habla de que no hay pago y de que cualquiera puede hacer uso de estos materiales, me surge una duda. Cuando se realiza alguna publicación siempre se tiene en duda la parte de los derechos de autor, si se pierde la autoría, si se deja en el repositorio. ¿Cómo sucede el tema de los derechos del documento? Sí, precisamente una de las funciones que tienen los repositorios es esto, es proteger los derechos del autor. Siempre se busca que el autor mantenga sus derechos y lo único que se hace es tener los derechos de distribución del material. O sea, si yo encuentro un artículo en un repositorio, siempre voy a ver que está fichado, catalogado, es un poco como la biblioteca antes, tú que encontrabas las fichas en papel, ¿no? Y decía, autor, fulanito. Lo mismo pasa pero en entornos digitales, ¿no? Entonces se mantienen los derechos de autor y contrario a lo que parezca, porque muchos autores me dicen, bueno, claro, si ya está en la red, libre y tal, pues cualquiera me lo puede copiar. Efectivamente, es así. Pero también con los, con las herramientas digitales, cualquiera puede detectarlo. Entonces contrario a lo que parezca es como, claro, mi trabajo está ahí, número uno, están protegiendo mis derechos porque yo ahí lo puse y ahí dice que soy la autora. Y por otro lado, me da visibilidad. O sea, es más fácil que reconozcan mi trabajo si está ahí abierto y cualquiera puede acceder a ellos, ¿no? Y por otro lado también te digo, o sea, la policía ahí que está, la policía del plagio, pues la tiene más fácil también en los entornos digitales. Entonces, de manera puntual, ¿cuáles serían los alcances y los beneficios de tener nuestros documentos en acceso abierto? Sí, mira, el acceso abierto, para decirlo un poco desde antes, es un movimiento internacional impulsado desde distintas universidades y centros de investigación a principios de este siglo, que a partir de 2003 más o menos se hizo una declaración, la Declaración de Berlín y otras declaraciones que firmaron diferentes instituciones y académicos para decir, bueno, toda aquella producción científica que sea realizada con fondos públicos, es decir, fondos del Estado o de los Estados, ¿no? Este, tendrá que ser puesta en acceso abierto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que reciben los beneficios de esa investigación, pues ya pagaron con sus impuestos esas investigaciones. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Lo que se busca en el acceso abierto es eso, que llegue la información a la mayor cantidad de público posible sin ninguna restricción de pago principalmente, pero ningún tipo de restricción, más que el hecho de tener una conexión a Internet, ¿no? Que tú solo por el hecho de poderte conectar a la red puedas acceder a todos estos repositorios y bases de datos. Los beneficios, pues, son como muy obvios, ¿no? Aunque mucha gente todavía tiene celo ahí de estas cosas. Primero, pues, son beneficios para los autores, como ya decía, ¿no? Porque los autores visibilizan su trabajo de manera masiva, ¿no? Y entonces, con eso ganas, no solo visibilidad, te pueden citar y todas estas cuestiones que van midiendo los sistemas de evaluación de los académicos, pues obviamente tienes mayores ventajas, ¿no? Pero también hay una ventaja para, pues, para las problemáticas que pretende resolver la ciencia. Es decir, o sea, si hay una investigación, de nuevo, en la medicina del virus del Zika, ¿no? Y tenemos médicos que están trabajando en, no sé, en comunidades alejadas o etcétera, con cualquier médico que necesita saber sobre este tema que está en auge, lo que sea, pues, el acceso a Internet los beneficia en ese sentido. O sea, puede acceder a esas publicaciones y a ver lo que otros investigadores han hecho al respecto y cómo han solucionado los problemas, ¿no? Y a qué otras cosas se han enfrentado, que finalmente eso es lo que reflejan las publicaciones científicas. Entonces, el beneficio es mucho, ¿no? El beneficio también es para los estudiantes, ¿no? Yo siempre lo veo así. O sea, una persona que se está formando, ¿no? En cualquier área de conocimiento y que no tiene acceso a lo que otros han publicado con respecto a los temas que está abordando, pues, se queda corto, ¿no? En cambio, el acceso abierto permite que nosotros veamos lo que se está publicando en cualquier parte del mundo y de manera actual, ¿no? Entonces, es un beneficio también para la formación de estudiantes, para la investigación y en general para las instituciones académicas, pues, es una gran, gran ventana para mostrar su trabajo y para, a su vez, comunicarse, ¿no? Con otros investigadores, con otras instituciones. Claro, fundamentalmente nos acerca, ¿no? Nos acerca con el conocimiento. Es una gran herramienta para acercarnos con el conocimiento, ¿no? Exacto, y para saltar esa barrera de que lo científico es como que el señor del laboratorio que está en su, ¿no? Encerrado y toda esta cuestión es como que desmitificar un poco también la ciencia. O sea, mira, estos son los productos de la ciencia, esto se hace, ¿no? A través de la investigación científica. Entonces, es un poco también acercar la ciencia a los ciudadanos. Claro. Y entonces, ¿cómo se puede participar, como miembro de la comunidad científica, cómo participar en el acceso abierto? Claro, hay muchas formas. Yo creo que esto es muy importante y es muy interesante porque cada vez más, por ejemplo, los estudiantes son activos en estos movimientos internacionales, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en diversos eventos sobre acceso abierto, sobre ciencia abierta, datos abiertos, etcétera, y pues cada vez vemos más organizaciones estudiantiles o estudiantes mismos que son proactivos en este sentido, ¿no? Entonces, creo que una forma de participar es promoviendo, ¿no? Promoviendo esto, promoviendo las bases de datos, las páginas, las revistas, ¿no? Los autores que publican en acceso abierto es promoviendo una parte. Por otro lado, como autor, pues es escribiendo en publicaciones que aseguren que ese conocimiento va a llegar a más, ¿no? Este es un tema igual delicado porque a veces los sistemas de evaluación, como el ESNI, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores en México, pero en todo el mundo, este, lo que hacen es solicitar a los autores que publiquen en determinadas revistas y determinados medios de comunicación que no siempre están pro acceso abierto, sino por el contrario, ¿no? Cobran cuotas bastante altas por publicar ahí, además venden los artículos con también precios bastante elevados que el grueso de la población, ya veces estudiantes o investigadores, no siempre tienen la posibilidad de acceder, ¿no? Entonces, creo que publicar en acceso abierto es una manera muy activa de estar, pues, impulsando este movimiento, ¿no? Y pues, la otra es, sin tener miedo, acceder a los repositorios, ¿no? O sea, encontrar repositorios, saber que existen y empezar a buscar y empezar a, pues, a tejer tu, digamos, tu bagaje, tu background de bibliografía, de recursos que estén en acceso abierto, que no impidan, que no impidan a nadie, ¿no? Este, acceder a ellos. No te pierdas la segunda edición de esta entrevista en donde la maestra Ivonne Lujano-Vilchis nos hablará sobre las exigencias que los científicos tienen al publicar artículos científicos, para qué o quiénes se publican artículos científicos, y páginas web donde se puede acceder de forma gratuita a información científica de calidad.